Esta enfermedad, la que verá a continuación ocurre en la adolescencia, en ocasiones puede avanzar sin ningún síntoma, sin ningún dolor. Según la Secretaría de Salud, las caries dentales y las enfermedades periodontales se ubican entre los principales problemas de salud pública en México. Resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales indican que el 100% de los usuarios que acuden a los servicios de salud odontológica tienen caries dental y 53% presentan algún grado de enfermedad periodontal. Un problema periodontal es la gingivitis, inflamación y sangrado de la encía debido a la placa y sarro que hay alrededor del diente. De no tratarse, la gingivitis puede convertirse en periodontitis. También se afecta lo que es el hueso y lo que provoca movilidad dental y que los dientes se pierdan. Entre las periodontitis está la juvenil, que afecta a personas de 12 a 26 años de edad. Es más frecuente en mujeres, 10 casos por 7 hombres. Además de la falta de higiene bucal, otros factores que pueden provocar periodontitis juvenil son la predisposición genética, enfermedades como la diabetes, el estrés, cambios hormonales en la pubertad y el embarazo, una mala alimentación, medicamentos y el tabaquismo. Cuando un joven ha perdido uno o varios dientes, su seguridad está en riesgo. Afecta demasiado en su autoestima. Para evitar la periodontitis juvenil, especialistas recomendaron lavarse los dientes tres veces al día, usar el hilo dental y visitar al odontólogo cada seis meses. Ana Jan Sininsunza, Noticieros Televisa.